... Seguimos en vivo desde Nueva York y ahora van a ser testigos del impresionante trasplante de dedos a una mamá mexicana que vive en Chicago y que terminó mutilada cuando trabajaba para mantener a su familia. Fue un verdadero milagro de la ciencia llevado a cabo por un cirujano hispano. Daria Rodríguez tiene esta increíble historia que solo verán en El Rojo Vivo. Dolores Sánchez hoy lleva una vida relativamente normal. Tras un trágico episodio que hace varios años cambió su vida. En el momento yo entré en shock, inmediatamente que yo asumí el asunto, agarré mi mano, no sabía todavía la gravedad del asunto. Cuenta que durante una jornada de trabajo en el 2011, la máquina que operaba se disparó inesperadamente. Yo misma me vi mis manos. Pensé que me las había cortado todas. Todas se veían desechas. La mexicana de 44 años de edad perdió dedos de ambas manos, dejándola totalmente incapacitada. Dice, por meses los doctores no le daban esperanza alguna de volver a recobrar el uso de sus manos, manos que eran el sostén de la familia. Mis hijos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Quién me va a ayudar? La mujer dice que exploró toda opción hasta que dio con el doctor Fernández, cirujano ortopédico en Chicago, quien le dio una luz de esperanza. Parte de la cirugía es quitar esta parte del dedo que no le funciona y eso ayuda a la función de la mano porque entonces eso hace que el dedo gordo sea más largo. Y entonces usar esa parte entonces en la mano derecha para reconstruir el dedo del medio. El trasplante de dedo se hizo en el otoño, cirugía complicada y microscópica, que dice este doctor busca devolver el uso de ambas manos, pero si falla puede dejar al paciente básicamente sin ellas. Llevamos de donde ya perdió bastante y en haciendo el trasplante le dimos un dedo casi completo que no tenía antes, que en una mano donde casi perdió todos los dedos es una gran cosa. Y para Dolores la pesadilla se ha convertido en una nueva oportunidad de seguir viviendo el sueño americano. Hoy es una persona cambiada, usa sus nuevos dedos para todo tipo de labores y con frecuentes terapias cada día aprende nuevas funciones. La reconstrucción me ha dado esperanzas de más para tener una mejor vida, una mejor funcionabilidad con mis manos. Y me vuelva a volver independiente porque yo soy independiente y quiero seguirlo siendo. Dolores aún tendrá que ser sometida a varias cirugías plásticas y a una que busca alargarle el dedo pulgar. Dice lo hará su debido tiempo, pero por ahora agradece poder valerse por sí sola y seguir siendo el ancla de su familia. En Chicago, Yanis Rodríguez, Telemundo. Y hay que decir que ella no se ha reincorporado aún a su trabajo, quiere tomarse un tiempo y cuando sienta que está lista para usar sus manos debidamente, entonces es que lo hará. La felicitamos. Gracias. Gracias.